¿Te encanta BTS? ¿Te gusta jugar juegos? ¿Aburrido de la cuarentena? Pruebe estos 9 videojuegos que jugó BTS y recomiende a todos uno. Mundo BTS Obviamente, el primer juego de esta lista tiene que ser el juego móvil oficial de BTS, BTS World. En el juego, el jugador jugará como gerente de BTS en otro mundo que comenzó cuando se fundó BTS en 2012,2. Colmena de ritmo Si no te gusta BTS World y aún quieres probar un juego con el tema de BTS, R&D Mibe, desarrollado por Super Binky y distribuido por H. Griega B en 2021. Este juego presenta una serie de canciones de BTS y de 2, Cool, 4, School y otras versiones. Último lanzamiento, 3. Supervisión Asuga, V y Jung, Shook les encanta este juego. Elige un personaje, únete a un equipo, restaura la paz en un mundo devastado por la guerra sin salir de casa. Advertencia, si estás jugando este juego, no luches contra Jung, Shook. Serás derrotado por esos grilletes. 4. StarCraft Cuando se les pidió que eligieran entre StarCraft y League of Legends, RMI y J.J., eligieron el primero. Si te gusta la ciencia ficción militar y los juegos intergalácticos, este es tu juego. 5. El Rey León Jinn jugó el clásico juego de niños, sorprendentemente desafiante, en la computadora durante la transmisión de cumpleaños. No es un juego popular, pero si a Jinn le gusta, definitivamente vale la pena echarle un vistazo. 6. Historia de Arce Si MMORG MapleStory tiene un rey, tiene que ser Jinn. Jinn le gustó tanto el juego que usó el dinero que le dio su tía para comprar artículos del juego. Comillas. Está seguro en mi cuenta. Guardaré hasta que lo necesite para comprar cosas cuando juegue MapleStory, reveló Jinn no es el único fanático de MapleStory en BTS. V también salió temprano de una fiesta de la compañía para pelear contra su jefe. Ayer fueron a un restaurante de carne en Mahandong. Todos los miembros y nueve miembros del personal llegaron alrededor de las 5 a 6 en punto y se fueron temprano porque Taehyung tenía que ir a atrapar a Boss Monster en MapleStory, dijo una fuente. 7. Liga de Leyendas A diferencia de RMI y J.J., Jinn prefiere League of Legends a StarCraft. Un juego extremadamente popular y ciertamente muy atractivo. 8. Super Mario Odyssey En 2017, Jinn le regaló a Jimin una Nintendo con Super Mario Odyssey. En el juego, Mario debe salvar a la princesa Peach, el archienemigo Bowser. 9. Campos de batalla de PlayerUnknown PUBG. Un juego que muchos ARMY conocen gracias a V.